Quiero acompañarme, quiero que sepas que soy Soy amiga de los niños, ellos me quieren a mí Porque yo les doy cariño y les hago muy felices Solo con las palmas Es un blanco mi carita, mis manos como ves Con la bestia, bestia, aunque grandes son mis pies Soy parecida a los flores, porque todos te lo son Mi vestido es de color, mi nariz de corazón Si tú no sabes cómo me llamo yo Si tú no sabes cómo me llamo yo Si me llamo yo Quiero ser tu amiga, no me olvides nunca, no Quiero compartir Y con mi alegría es que te puedo divertir Hoy quiero presentarme, así vengan como soy Se han tenido acompañarme, quiero que sepas que soy Soy amiga de los niños, ellos me quieren a mí Porque yo les doy cariño y les hago muy felices Es un blanco mi carita, mis manos como ves Con la bestia, mis vidas, aunque grandes son mis pies Soy parecida a los flores, aunque todos te lo son Mi vestido es de color, mi nariz de corazón Si tú no sabes cómo me llamo yo Si tú no sabes cómo me llamo yo Quiero ser tu amiga, no me olvides nunca, no Pirulina Signora Tirulina Un ritmo de alegría que te pueda divertir. Buenas tardes. Violina, somos pasivos. Yo, es un ritual y es un ritual. Quiero ser conmigo. Es un ritual y es un ritual. Violina, quiero compartir. ¿Qué tal? Un ritmo de alegría que te pueda divertir. ¡Alegría, es un ritual y es un ritual! Violina, es un ritual y es un ritual. Quiero ser conmigo. No me olvides buscarlo. Violina, quiero compartir. Dijo que alegría que te pueda divertir. ¡Alegría, es un ritual y es un ritual! ¡Fuerte el aplauso!